Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Radio Superación y en Televisión ECMC Hoy sábado a las 2 de la tarde nos encontramos nuevamente aquí su servidora Leticia Real Vázquez Y Ana Yancy Juárez Salas Buenas tardes Pues hoy este vamos a dedicar este programa a todas las personas de la tercera edad Y con muchísimo cariño este en este caso creo que nos toca recordar a cada uno de nosotros a nuestros abuelitos a los vecinos este a las personas mayores que tenemos en nuestra familia puede ser el tío este pues siempre tenemos un adulto mayor Hoy este programa es dedicado a ellos y bueno todo viene en inspiración amiga por un cuento de Silvia Molina Silvia Molina es una escritora mexicana ella fue coordinadora de la Comisión Nacional de la Publicidad del Bicentenario de la Independencia Ella en 1977 recibió un premio por su novela La Mañana Debe Seguir Gris Y pues ella entre estas novelas ha escrito pues otras muy importantes Se dice que Silvia Molina de niña siempre quiso ser bailarina esa era su máxima ilusión siempre quiso llegar al corazón de la gente Pues ella pensó cómo puedo llegar al corazón de la gente yo creo que en vez de bailarina me voy a poner a escribir cuentos para los niños que son un público muy difícil para llegar a los niños Pues ella se puso pues ella se puso a soñar cómo llegar no solamente al corazón de los adultos que a veces ya nos hemos endurecido un poco y hemos perdido esa emoción esa fantasía Y ella pues de esta manera quiso llegar al corazón de los niños escribiendo este cuento Y como les comenté, ella gracias a estos cuentos de los niños ha recibido grandes premios Grandes premios ya que tiene una tarea muy difícil de hacer sonreír no solamente a los niños y a los adultos amiga Pues así es, ¿quieres comentar algo más sobre Silvia Molina antes de que entremos al cuento? Bueno, mire exactamente aquí en México se celebra el 28 de agosto el día de los adultos mayores Así es que quién mejor que Silvia Molina para hacernos el recuento de esta fecha memorable para nosotros los mexicanos En otros países al parecer es el 26 de julio pero aquí en México se celebra el 28 de agosto Así es amiga, pues Silvia Molina tiene dos hijas y ella se inspiró muchísimo en sus dos hijitas para empezar a escribir Porque a sus hijas les gustaban muchísimo los cuentos que Silvia Molina escribía Y no solamente hacía esto Silvia, también se enfocaba a hacer cine, o sea con sus películas y obras de teatro Muy interesante Silvia Molina en su... Bueno, pues el día de hoy el cuento de Silvia Molina se llama Mi abuelita tiene ruedas Pues imagínense a una ancianita sentadita en su silla de ruedas pero una mujer muy alegre, muy sonriente Y empieza la historia una niña, la misma Silvia Molina nos va narrando la historia Dice mi abuelita tiene ruedas Mi abuelita no es un patín, no es una patineta Pero mi abuelita tiene ruedas Y pues es interesante lo que ella dice Mi abuelita yo la adoro tanto, dice Yo me la imagino como un baúl lleno de tesoros O como una olla de barro llena de oro Porque a pesar de su edad, a pesar de todo, es una mujer muy sonriente Y dice mi abuelita se le olvida todo Y a veces, porque la abuelita de Silvia se llamaba Dorotea Y se le olvidaba a la abuelita su nombre y le decía Oye, mija, yo conozco una señora que se llama Dorotea ¿Quién será? Y le decía la nietecita Ay, tía, eres... Ay, perdón, ay, abuelita, eres tú Tú eres Doro Tú eres Doro, Dorotea Dice, ay, de verdad que se me olvidó que yo soy Dorotea, dice Y pues era una ancianita muy traviesa y muy alegre Y pues la niña, la nietecita de Dorotea Dice, yo conozco otras tres abuelitas, dice Aparte de mi abuelita Y les voy a describir a cada una de ellas Dice, la primera que conozco es la abuelita de Rosa La abuelita de Rosa Dice, es una señora muy gruñona Dice que parece un ogro Y se llama Ramona Entonces, este... Rosa le platica a Silvia ¿Por qué era su abuelita tan gruñona? Dice que toda la vida, desde joven De edad adulta, siempre fue muy enojona Entonces, cuando ya era ancianita Igual, seguía igual de gruñona Y dice, parece un ogro mi abuelita Y pregunta... Entonces Silvia regresa con su mamá Y le dice, mamá, ¿qué es un ogro? Le dice, un ogro es una... Un gigante, gigante, dice Muy enojón y de muy mal humor Ah, dice, con razón Rosa Dice que su abuelita Ramona Parece un ogro Un ogro Entonces Silvia dice ¿Cómo le cantaré una canción? ¿O cómo le puedo componer un verso A la abuelita de Rosa? Dice, ah, doña Ramona, tan gruñona Gruñona, que sea más mona, por favor Y dice Silvia Ay, qué suerte tengo De que mi abuela no sea doña Ramona Porque es muy enojona Y así va describiendo luego La segunda abuelita que conocía Era la abuelita de Luis Y dice que todo el tiempo estaba tejiendo Y no hablaba nada la abuelita Y se la pasaba viendo la televisión Mientras tejía Y si Luis se acercaba Le decía, no haga ruido Porque no escucho nada Pero de por sí ella era sordita Y no escuchaba nada Entonces decía a Luis Que su abuelita parecía una tapia Entonces nuevamente Silvia Se va con su mamá Mamá, ¿qué es una tapia? Ay, hija Dice, es una pared Que tú hablas y no se escucha nada Este, ah, dice con razón Este, dicen que la abuelita de Luis Es una tapia Porque es muy callada Dice, ay, qué suerte tengo Que mi abuelita Nina No sea como la abuelita de Luis Porque mi abuelita Nina Sí platica mucho Dice, me platica bastante Y siempre está de buen humor Bueno, ahora van a conocer A la tercera abuelita Que conocía Silvia Que era la abuelita de Teresa Y bueno, esta abuelita Dicen que igual Siempre estaba callada Callada Y no le sacaban ni una palabra Le pusieron, decía Teresa Mi abuelita Solamente le sacas una palabra Con tirabuzón Y nuevamente, dice Silvia Se regresa con su mamá Mamá, ¿qué es un tirabuzón? Dice, es un sacacorcho, mija Ah, dice con razón A doña Gapita Le dice su nietecita Teresa Que es un tirabuzón Y dice, ¿y cómo le puedo componer Un verso a doña Gapita? Dice, ay, doña Aga Diga algo, doña Aga Doña Aga Algo, algo Diga, doña Pita Y así andaba ya este Dice, ay, qué suerte tengo De que mi abuelita Que está en ruedas A pesar de que no es una bicicleta No es una patineta No son unos patines Mi abuelita tiene ruedas Y mi abuelita es una Abuelita muy, muy alegre Dice que siempre tuvo Muy buenas costumbres Desde jovencita, desde niña Y es una abuelita muy alegre Que mi mamá la adoptó Dice, aunque estamos acostumbrados A que se adopta a los niños Pero fíjense que a las abuelitas También se pueden adoptar Porque mi mamá adoptó A mi abuelita Nina Así es Así es La mamá adoptó A su abuelita Ay, qué bonito Y ¿Cómo que la adoptó? Dice, los Los hijos no adoptan A los abuelitos No adoptan a sus papás Los papás adoptan A los niños Niño o niña Y ya se vuelven sus hijos Pero Yo no sabía que Los hijos Adopten a los papás Pero bueno Mi mamá Adoptó a mi abuelita Ay, qué bonito Y mi mamá Le preguntó A mis hermanos mayores Y a mi papá Voy a adoptar A mi mamá Ya es un problema Que ella esté sola Ya no puede estar sola Ella Ya necesita estar con alguien Ya está grande Necesita estar con alguien Así es que Yo la voy a adoptar Y le contestan Los hermanos Y su papá Ese es un problema Es un problema Y le contesta La mamá ¿Problema? ¿Porque tiene silla de ruedas? No Dice el esposo Es que Ya se le olvida todo Bueno Casi todo se le olvida Ese es un problema Ese sí es un problema No se diga más Yo adopto a mi mamá Y la niña Se puso muy contenta Porque habían adoptado A su abuelita Habían adoptado a su abuelita Y viendo que ya está su abuelita En su casa Ella se pone muy contenta Porque su abuelita Era muy Le gustaban las adivinanzas Le decía muchas cosas bonitas Le cantaba Cuando estaba de buen humor O se le olvidaba Que se le olvidaba Decía Ella es mi abuelita Ya dije Ella es mi abuelita Re que te dije Ella es mi abuelita Me gusta que me cante Que me sienta en sus piernas Y me cuente cuentos Y ya la abuelita A veces se enojaba Porque su silla de ruedas No rodaba Porque se tropezaba Con los muebles Que había en la casa Y Nina Siempre Se ponía contenta Porque le gustaba Jugar con ella Y su mamá A veces no le entendía Es que ya te lo repetí Muchas veces Y decía María Ven Tú sí le entiendes A tu abuelita Nina A ver Nina ¿Qué tienes Nina? ¿Cómo te sientes Nina? Ay Ando buscando Ando buscando Ando buscando Ando buscando Ando buscando un papelito Y María Sí No le cuestionaba No le preguntaba Ni le decía Qué color Ni de qué tamaño Ni nada Y se metía corriendo Y sacaba En su mochila Ajá Y le dibujaba Y le dibujaba Un pajarito Y le decía Nina Mira Este es el papelito Que encontré ¿Ya viste? Es un pajarito Vino volando Desde muy lejos Nada más Quería verte Quería verte Quería verte Y que lo escucharas Cantar Y ya su abuelita Se quedaba viendo Le decía ¿Verdad abuelita? ¿Tú qué crees? Es un gorrioncillo Pecho amarillo Es una paloma Es un colibrí Una calandria ¿Qué es abuelita? Y la abuelita Se quedaba viendo Y observando Su dibujo Y se le olvidaba Que estaba inquieta Por no acordarse De qué papelito Andaba buscando Pero era feliz Porque ya Su nieta Le había traído Un papelito Con un dibujo De un pajarito Ya que se quedaba Motivada Y tranquila Se volvió a poner Intranquila Que decía Ah, ya sé Cómo hacer Que mi abuelita Cuando se sienta Así triste Y de que no sabe Qué hacer Yo le voy a dibujar Siempre Algo bonito Porque a ella No nada más Le gustan los pajaritos A ella le gustan Las flores Muchas, muchas flores De todos los colores Le gustan a mi abuelita Le encantan tanto Las flores Así es que Cuando yo la vea A mi abuelita Que está triste Y yo esté enojada Porque ya no puede Rodar su Su Andadera Ah Andadera Y eso que no es un bebé Mi papá le compró Una andadera Pero A mí me da risa Porque le hace como bebé Le hace como bebé Mi abuelita Y no es un bebé Es mi abuelita Ya te lo dije Lo que te dije Así que Mi abuelita Es la mejor De todas las abuelitas Eso me han dicho Luis Rosa Y Tere Porque Sus abuelitas Son Un ogro Y mi abuelita Es muy alegre Siempre está riendo Y si tengo suerte Que muy seguido Tengo suerte Yo si tengo suerte Que mi abuelita Me carga entre sus piernas Y me canta Ah Pero cuando agarro Mi mochila Y me salgo Me dice ¿A dónde vas? Abuelita Voy a la escuela Y me regreso A abrazar a mi abuelita Y le digo Abuelita Te quiero mucho Voy a la escuela Al rato regreso Y me voy a la escuela De regreso de la escuela Yo ya estoy contenta Porque voy a ver A mi abuelita Nina Con la que voy a jugar Con la que voy a pintar Porque nos gusta dibujar Nos gusta cantar Nos gusta Hacer Flores Y nos gusta ir al campo Para ver las flores Muchas flores Que tiene mi mamá En el jardín Pero Luis Rosa Y Tere Están celosos Porque yo si tengo Una abuelita Como que ellos quieren Las abuelitas De ellos Una es gruñona Y la otra No oye No la escucha Y Nina Nina me quiere Nina juega conmigo Y sus abuelitas No juegan con ellos Están muy bien Muy tristes Pero Ellos quieren tener Una abuelita Como la mía Mi abuelita Nina Es la mejor De todas las abuelitas Porque es muy cariñosa Me canta Me abraza Me da de besos Y le gusta dibujar Conmigo Mi abuelita Nina Es la mejor De todo el mundo Ay que bonito Bonito cuento De Silvia Molina De Silvia Molina Pues para continuar Este Dedicándole Este día Este programa A los abuelitos También les quiero También les quiero platicar De este libro Del doctor Alexander Leff De siempre joven Este libro Está muy interesante Ya que El doctor Este Lo que él hizo Fue Dedicarse A estudiar A la mayoría Dice de los seres humanos En edad De la vejez Los adultos mayores Exacto Él tenía El deseo De conocer A todas las personas Que habitan En todo en el mundo Que han tenido Una larga vida Una larga vida Este Y dice Para conocer A qué se debía Si tenían contacto Con la naturaleza O por qué Existía esa decrepitud En todo En alguno En algunas personas Y bueno En algunas personas Le llega más Más a tiempo Lo que es la incapacidad La decrepitud Y algunas personas Como que tienen Mucho vigor A cierta edad Y Y trabajan Tan normal Como Pues como trabaja Un adulto ¿No? Este Un adulto En su plenitud Y bueno Esta idea Se le quedó Tanto al doctor Este Alexander Que Que tenía deseos De conversar Con mucha gente Y dice ¿Por qué Muchas personas Este Tenemos miedo De cuando llegar Adultos Ser una carga Para alguien más Para la familia O este Entonces Esto era lo que Muchas veces En concreto La gente Siempre ha tenido Miedos De cómo voy a llegar A adulto Cómo va a ser Mi vejez Para quién Seré la carga Todo esto Era preocupación Para el doctor Alexander Liv Entonces Lo que él Hizo Fue estudiar A muchos Ancianos De todo el mundo Y bueno Para demostrar Exactamente Qué era lo que Algunos ancianos A pesar de tener Ya cierta edad Se conservaban Hasta cierto punto No se refiere Al atractivo físico Tal vez Sino lo que es El atractivo Este Como personas ¿No? Que se conservaban En buen estado Que eran alegres Y bueno Todo esto Lo llevó Al doctor Dice A ver Quiero conocer Este ¿Por qué tienen Esta vida Tan productiva Algunas personas? ¿Y qué hizo Este Alexander? Pues dice Bueno Voy a estudiar Las características Propias De cada persona El doctor Alexander Liv Era el jefe De servicios Médicos Del hospital General De Massachusetts Entonces Él emprendió Un viaje Interesante Por todo el mundo Acompañado De un famoso Fotógrafo Entonces Para entrevistar A las personas Ancianas De todo el planeta Imagínate Qué bonito Recorrido Hizo Y bueno Llegó a Entrevistar A la señora Laguria Se llamaba De 130 Años La señora Este Este estudio Lo hizo el doctor En el año De 1977 Y la señora Laguria Vivía En la región Del Caucaso En Rusia Ahí vivía La señora En este lugar Que se llama Temur Tarba Y Así se puso A estudiar A las personas De más De 100 años De la zona De Vilcabamba Dice En Ecuador También ahí Encontró A otra persona En Cabud Y bueno Esta persona Tenía alrededor De 99 años Que estudió allá Y esta persona ¿Sabes a qué se dedicaba? Dice que era Este Él encabezaba La danza regional De un Este Y así fue estudiando A cada una De que algunas Se dedicaban a Todavía a criar Caballos Otras a A cosechar Este Las verduras Del lugar Otras a la danza Imagínate Esa edad La terapia ocupacional ¿No? Mantenerse a esa edad Activo Todavía Bailando Y así se puso A estudiar Y me imagino Que también vino A México La investigación Del doctor Alexander Dio grandes frutos En sus entrevistas Dice que con esto Y otros Este A otros Con estos ancianos Que mencioné Y a otros ancianos De toda la tierra Que llevaban Una vida saludable Y productiva Esta síntesis Está en este libro Que se llama Siempre joven Este Bueno El autor Es de distintas Dice De distintos Hechos reales Que él estudió En esta parte Del mundo Él estudió Los hechos reales Cómo viven Y dejó a un lado Lo que se dice Los mitos Las falacias Y se concretó A estudiar La longevidad De los seres humanos Y conocer Sus experiencias De vida Aparte De toda Panacea O misterio Que existía En ellos El autor Examina El objetivo Los antecedentes De una larga vida De estas buenas personas Y que se encontraban En buenas condiciones Entonces En este libro Lo que él dice Que estudió La actitud mental De las personas Su dieta Saludable Que ejercicio Vigoriz Ejercicios vigorizantes Y lo que es bien importante El descanso Todo esto En armonía Bien combinados Se puede llegar A cierta edad Es lo que él comenta En este libro Ajá En este libro De siempre joven De Alejandro Alejandro Liv Hay capítulos Ilustrativos Sobre la nutrición La genética La psicología De la vejez Me lo quito de una vez Pómenlo si gustas El lector Se pondrá Al corriente De las más Modernas Investigaciones Del autor Sobre la longevidad La función Cerebral Y otros aspectos Importantes De la vida Humana Siempre joven Demuestra Que la senilidad En sus diversas Manifestaciones No tiene que ver Elemento integrante De la vejez Ni obstáculo Para actividades Satisfactorias Y creadoras Pues aquí Los invitamos A que lean Los cuentos De Silvia Molina Que fue el que contamos De mi abuelita Tiene ruedas Y también Los invitamos Ya que este programa Es de literatura universal Que consulten El libro De Alexander Liv Siempre joven Como dice Aquí Trae ilustraciones De la dieta Que llevan Los ancianos Que él investigó O sea Que tipo De dieta Llevan Que tipo Cuáles son Sus costumbres Ya que aquí Habla de que Las costumbres Son bien importantes Para llegar Con calidad A la vejez Porque dice Por ejemplo Aquí El caso del cuento De una de las Abuelitas Gruñonas Pues ahí cuentan Que en esta parte Las abuelitas Tenía costumbre Que durante su juventud Durante su edad madura Dormía muy tarde Se levantaba tarde Se desvelaba E hizo muy malas costumbres Más sin embargo La abuelita De Silvia Lo que ella hacía Era levantarse A la tempranito A las 5 O 6 de la mañana Dormirse A más tardar A las 9 de la noche Entonces tenía Muy buenas costumbres Y eso Muy buenas Las costumbres En alimentarse Y eso tiene que ver Mucho para llegar A una vejez Con calidad Bueno Aquí les voy a leer Un poquito Lo que dice George Pearson Y Edward Bartz Que son analistas Investigadores De medicina Dice La sociedad Que fomenta La investigación Para salvar La vida humana No puede esquivar La responsabilidad De la vida prolongada Así La ciencia No solo tiene La responsabilidad De añadir Años a la vida Sino también Lo que es bien Importante Vida a los años Si Ya que no podemos Nada más decir O sea la ciencia Vamos a prolongar La vida Pero también Se debe pensar En la calidad De vida Que se le da Que deben tener Estas personas Para disfrutar Porque a veces Muchas veces Llegan a vivir Algunas personas 100 120 años 90 años Y a veces Están tristes Porque no tienen La calidad de vida Entonces Es bien importante Ir de la mano Tanto la vida Como la calidad Y también Te acuerdas De esta novela literaria Que leímos De Shakespeare Del mercader De Venecia Hay una parte Donde dice Que así como Una persona Es glotona O sea que Se llena Hasta saciarse Y más Dice Está tan enferma Como la persona Que se está muriendo De hambre Los dos extremos Son malos El no comer nada Y el comer en exceso Están En la misma recta De afectar Su salud Tanto el que come De más Como el que no come Nada Entonces Es bien importante Las buenas costumbres Para llegar A una edad Pero este Pues Dijéramos De una manera No productiva Pero sí tener Mejor calidad Para Para Sobrellevar La vejez Exacto Hay programas De De cultura De bailes De Este Artes manuales Para los abuelitos Incluso los Los mismos nietos Pueden leerle A sus abuelitos Porque Con la edad Empieza uno A tener Disminución visual Disminución auditiva Así es que Por eso también Es bueno Que los nietos Les lean Y les coloreen Y también A ellos Les sirve Para que Que se conecten Bien Con los nietos Y con toda La familia Porque los abuelitos En ocasiones Se sienten Que ya Son un estorbo Y no es cierto Los abuelitos Son parte fundamental De la familia Y es el núcleo Principal Porque de ellos Provenimos Así es que Es bonito Que los abuelitos No se sientan solos Sí, exacto Que no se sientan solos Y más si cuentan Con alguien Con la familia Que los apoya Y les pueda leer Ya que si ellos No tienen Ya la capacidad visual Pero sí pueden escuchar Y los que no puedan escuchar Pueden ver Y ustedes Les pueden Ayudar A hacer dibujos En lo que ustedes leen Se van haciendo dibujos Y se lo van contando Visualmente A los abuelitos Y así van Toda la familia Haciéndose Este Tener una calidad de vida No este A alejarlos Sino A hacerlo Nuevamente En núcleo Porque los abuelitos Muchas de las ocasiones Se sienten solos No escuchados No entendidos Y este es un buen momento Que este Estamos en el mes Del adulto mayor En el mes del abuelito El 28 de agosto Sí Importante Sí pues En este programa O sea yo Yo traigo a la mente A mi abuelita Este Mi abuelita murió De 98 años Pero ella murió Por Este Ella estaba acostumbrada A dormir en petate Porque es Es bueno para la columna Y todo Ella dormía en petate Y se les ocurrió Ahí a algún Nieto por ahí Modernizarla Y le pusieron su camita Entonces ella Se cayó de la camita Y eso le afectó Y pasado el tiempo Falleció Se fracturan Este Pero mi abuelita Tenía muy buenas costumbres Mi abuelita Se tomaba Todas las mañanas Su taza de chocolate Pero esas tazotas Pero de ese cacao Que se muele en casa En el metate En el metate Entonces ella Entonces ella a veces Por no sentirse tan sola Pues llegaba acá A San Bartolo A visitarnos Pero que pasa Aquí tenemos muy malas costumbres Ella se dormía A las 7 de la noche Se levantaba A las 5 de la mañana Y el hecho de ella Y el hecho de ella llegar Y vernos a nosotros Con la televisión ¿No? Ella sentía que incomodaba No era eso Sino al contrario Para ella no era cómodo Que nosotros Tuviéramos la televisión Prendida a las 9, 10, 11 de la noche Y luego levantarnos tarde Y unas malas costumbres Que ella en este lugar Donde ella vivía En San Miguel Tilquiapan No tenía esas costumbres Ella se acostaba Con la... Cuando dijéramos Cuando salía la luna Cuando salían las estrellas Y se levantaba Antes de salir el sol Entonces ella llegara aquí Y con nuestras costumbres Inmediatamente ella tomaba su bolsa Y se regresaba mejor A su casa Porque no podía Y vivió sola Todo ese tiempo Por eso sí es bien importante Dijéramos Ahora ya no compaginamos Las costumbres modernas Con las personas ancianas Porque nosotros Nos desvelamos A las 2, 3 de la mañana Nos levantamos A las 11, 12 Y queremos traer A nuestra casa A un adulto mayor Pues no se va a acostumbrar Con nosotros Porque tenemos Unas costumbres Hasta cierto punto Dijéramos Modernas Que no solamente Afectan al anciano Nos afectan A nosotros mismos Porque en este libro De siempre joven Lo dice Exactamente Todas estas personas Que han vivido 130 años 90 años 100 años Con calidad Es porque respetan Precisamente Como viene El orden De dijéramos Del cosmos Ellos se acuestan A buena hora Se levantan temprano Comen frutos naturales En esta ilustración Aparece una anciana Ella misma Ella misma Dice que En su techo Pone a secar El albaricoque Y los come Entonces Ponen a secar Su fruta Y ya la fruta seca Se la comen Y todo lo que son Las buenas costumbres Costumbres Que nosotros Ya no tenemos O sea A veces Comemos comida rápida Embutidos Cosas refrigeradas Lo que estas personas Pues lo hacían Con calidad Y sin embargo A pesar de sus 100 años 90, 80 Son productivas Porque como dice aquí Se mantienen Trabajando el campo Se mantienen Ahí criando caballos Se mantienen Haciendo cosas Y son felices Entonces Es bien importante Cuidar nuestras costumbres Y respetar A los adultos mayores Porque es bien importante También Siempre que Veamos a un adulto Mayor Siempre saludarlo Porque para él Es bien importante El hecho de que Pases y lo saludes Es sentirse Que son tomados En cuenta Porque muchos jóvenes Ya ven a un adulto mayor Y pasan Y ni lo saludan Como si no existiera Van con los audífonos O ocupados Con el celular Y es de cuenta Que no vieron nada Y es Estamos Afectándonos Socialmente Con estas malas Costumbres Aparte de todo Este Pues Desde jóvenes Empezamos A consumir Comidas Que no son propias A tener Todo tipo De malas costumbres A beber El refresco Es exceso De refresco Cuando tenemos Frutas naturales Como es el melón La sandía No sé Tantas frutas De las que podemos Hacer una buena agua Y lo que corremos Es a la tienda Y comprar un refresco Es lo primero Y comer Comidas grasosas Que es lo que Normalmente Encontramos siempre Más a la vista Y es lo que Consumimos Y por eso Es muy difícil Que lleguemos A una cierta edad Que no estemos Con decrepitud Que tengamos Tantas enfermedades Por no tener Sanas costumbres Bueno En este caso Yo tengo La formación De farmacéutica No soy médico Para dar un consejo Pero sin embargo Yo me baso En el libro Del doctor Alexander Leaf Siempre joven Bueno Pues es todo Lo que yo Este día Les puedo comunicar Espero que les haya Agradado El cuento De Silvia Molina Busquen más Me estabas comentando Amiga Que anda Una biblioteca ambulante Ah sí Anda una biblioteca Ambulante Aquí en San Bartolo Viene cada 15 días Y solamente Tiene uno Que presentar Fotografía A este Comprobante de domicilio Y credencial de lector Y ya te haces Acrededor de tu credencial De biblioteca ambulante Y te prestan los libros Por dos semanas Y te hacen el cambio Y si es posible Y si es que el libro Está muy grande Entonces te lo prestan Por más tiempo Pero es muy bonito Que se aprovechen Este tipo de oportunidades Y que no te puedes desembolsar Que digas No puedo leer Porque no tengo dinero Para comprarme un libro Fácil Nada más Te cuestan Siete pesos Ir a sacar copias Y te prestan los libros Por 15 días Y si está muy grande Pues te lo prestan Por más tiempo Y esta biblioteca ambulante Viene cada 15 días Viene cada 15 días Y está en la biblioteca Y está en la biblioteca De aquí de San Bartolo Coyotepec Cada 15 días Cada 15 días Cada 15 días Está bien Pues es interesante Por si alguno de ustedes Está interesado Bueno Si es de San Bartolo Es de San Bartolo Pero dice que se presenta En varias comunidades Igual aquí Como está Ayer estuvo Así está En 15 días Para otro día Está en otro pueblo No me dijeron exactamente Los días exactos De cada pueblo Pero me imagino Que en su estado En su comunidad También lo hay Exacto También lo hay Es cosa de De acercarse un poco A la biblioteca De su comunidad E investigar Cuando es que se presentan Ellos a prestar los libros Y también en su biblioteca De la comunidad También los prestan Sí Qué interesante Pues sí Tenemos el material a la mano Pero a veces Pues no lo aprovechamos Y de a veces Si leemos un libro Lo importante es poner en práctica Lo que aquí leemos Y pues la literatura universal Nos sirve Para tener una vejez De calidad También es importante Para prevenir A los niños A los adolescentes Que están a tiempo De cambiar sus buenas costumbres Pues los invitamos Los hábitos Que cambien sus hábitos Que cambien todas sus costumbres A favor de su salud Pues les agradecemos Que nos hayan escuchado Y nos hayan visto Por televisión En ECMC Televisión Y en Radio Inspiración Les saluda Su amiga Leticia Real Vásquez Y pues con todo el corazón Hicimos este programa Pensando en los adultos mayores Gracias Gracias y buenas tardes Gracias a todos los abuelitos Y en especial Los que ya se nos adelantaron Que nos dejaron Muchas enseñanzas Y con mucho cariño Para todos ustedes Tus abuelitos Nos vemos Amiga Ana Yancy Juárez Salas Gracias Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó La Cámara de Comunicación La Cámara de Comunicación Vesta La Cámara de Comunicación